bueno bueno ahorita me lo vamos a hacer bien la sopa de frijoles mas a rapidito vamos a hacer este es el traje vamos a ver como quedo este es lo bueno asi que comida hondureña al dia de hoy sopa de frijoles yuca yuca cecilita de cerdo hay plátano mire el plátano norte caldo y caldo 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 y caldo 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 y se lo ponemos acá listo para disfrutar así que ahí está, servido, listo para comer mire, ahí está, ese es un plato delicioso así que lo voy a disfrutar y esta es la mejor forma de compartir nuestra cultura a nivel del mundo muchas gracias por compartir estos videos se los agradezco mucho en el corazón y estamos contentos por siempre porque realmente Dios es bueno así que muchas gracias